Mágico Mágico es brillar de las estrellas Mágico es los ríos al correr Mágico es el suelo de las nubes Mágico como al amanecer Mágico hoy mi vida ya ha cambiado ha nacido la ilusión porque estoy enamorado todo tiene su canción todo es mágico en el mundo todo tiene su esplendor todo brilla todo es bello algo mágico el amor Mágico el suspiro de la brilla Mágico el amor del amor Mágico el sonido de la brilla Mágico como el primer amor como el primer amor Mágico 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 Mágico